Dime por qué llora, si tú eres hermosa Le dije a una rosa y me contestó Lloro por la ausencia de mi jardinero Pensar que lo quiero y me abandonó Tenía lindos colores y un perfume embriagado Como no la regaron, se marchitó la flor Como no la regaron, se marchitó la flor ¡Felicidades Pedrito, felicidades! Dime por qué lloras Dime por qué llora, si tú eres hermosa Le dije a una rosa y me contestó Lloro por la ausencia de mi jardinero Pensar que lo quiero y me abandonó Tenía lindos colores y un perfume embriagado Como no la regaron, se marchitó la flor Como no la regaron, se marchitó la flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Se marchitó la... ¡Ay, qué malo el jardinero! Tiene muerto el corazón ¡Ay, qué malo el obrero! Tiene muerto el corazón De marchitó la flor Ahí